Canaán Negro, de Robert Irving Howard Llamada de Canaán Algo pasa en Arroyo Tularusa Un aviso capaz de hacer que un escalofrío recorriese la espalda de cualquiera que se hubiese creado en esa remota comarca perdida, llamada Canaán que se halla entre Tularusa y el río Negro capaz de hacer revolver corriendo esa región bordeada de pantanos desde cualquier lugar al que le hubiese llegado el aviso Fue solo murmullo, surgido de los labios marchitos de una vieja negra arrugada que se desvaneció entre la multitud antes de que pudiese cogerla del brazo pero fue suficiente No era necesario buscar confirmación alguna No había necesidad de inquilir por qué misteriosos medios conocidos solo de los negros le había llegado el mensaje No había necesidad de preguntar qué fuerzas oscuras se habían puesto en acción para hacer que aquellos labios le hiciesen tal revelación a un hombre del río Negro Era suficiente con que el aviso hubiese sido transmitido y entendido ¿Entendido? ¿Cómo le era posible a cualquier hombre del río Negro dejar de entender esa advertencia? No podía tener sin un solo significado que los viejos odios servían de nuevo en las profundas junglas de las tierras pantanosas que las sombras oscuras se deslizaban a través de los cipreses y que la muerte estaba de nuevo dispuesta a salir y cobrar su presa desde la negra y misteriosa aldea que ya se soñolienta en la costa festoneada de los musgos de la taciturna tularusa Apenas una hora después No Gorleans iba quedando más y más atrás a cada vuelta de la ruidosa rueda de paletas del barco Para cada hombre nacido en Canaan hay siempre un lazo invisible que la arrastra de vuelta esté donde esté cuando su tierra natal se encuentra amenazada por la sombra tenebrosa que durante más de medio siglo ha permanecido al acecho en sus cubiles de la jungla Las embarcaciones más veloces que tenía a mi alcance me parecieron de una enloquecedora lentitud durante la carrera que el gran río primero y por la más estrecha y turbulenta corriente después Ardí de impaciencia cuando desembarqué en el muelle de Sharsville con los últimos 17 kilómetros de mi viaje aún por recorrer Había pasado ya la medianoche pero me apresuré hacia la cuadra donde por obra de una tradición que tenía medio siglo de antigüedad hay siempre un caballo Buckner ya sea de día o de noche Mientras un adormilado muchacho negro ajustaba las hinchas me volví hacia el propietario del establo Joe Lafelli que permanecía quieto observándonos y bostezando sosteniendo en alto una linterna Corren rumores de que hay problemas en tu larusa palideció bajo la luz de la linterna No lo sé He oído hablar de algo así pero los de Canán siempre mantenéis la boca cerrada Nadie de fuera sabe lo que ocurre allí dentro La noche engulló su linterna y su voz tartamudeante a medida de que yo me dirigí hacia el oeste siguiendo el sendero La roja luna se escondió entre los negros pinos A lo lejos, en los bosques los búhos ululaban y, en algún lugar, un sabueso aullaba su vieja desazón hacia la noche Crucé el arroyo de la cabeza del negro bajo la oscuridad que precede al amanecer un trazo de resplandeciente negrura encuadrada por muros de sólidas sombras Los cascos de mi caballo chapotearon en el agua poco profunda y resonaron sobre las húmedas piedras Un ruido sorprendentemente fuerte en medio del silencio y la calma nocturnas Más allá del arroyo de la cabeza del negro empezaba la comarca que los hombres llamaban Canán Penetrando en el mismo pantano, unos kilómetros al norte que da a luz al Tularuza el cabeza del negro fluye luego hacia el sur para reunirse con el río negro a unos cuantos kilómetros al oeste de Sharksville En tanto que el Tularuza corre hacia el oeste para encontrarse con el mismo río un poco más arriba El curso del río negro va del noroeste al sudeste de modo que esas tres corrientes forman el gran triángulo irregular conocido como Canán En Canán vivían los hijos y las hijas de los pioneros blancos de la frontera que colonizaron por primera vez la comarca y los hijos y las hijas de sus esclavos Joe Lafeli estaba en lo cierto Éramos una estirpe aislada y de pocas palabras Nos bastábamos a nosotros mismos Estábamos orgullosos de nuestro aislamiento e independencia Más allá de cabeza del negro los bosques se hacían más frondosos y el sendero se estrechaba serpenteando a través de pinares sin dueño rotos de vez en cuando por grupos de robles y cipreses No había sonido alguno salvo el suave clop-clop de los cascos sobre el polvo y el crujir de la silla de montar Entonces alguien rió roncamente entre las sombras Inmergué la silla y atisbé entre los árboles La luna se había ocultado y el alba estaba aún por llegar Mas un débil resplandor temblaba entre los árboles y a su luz distinguí una borrosa figura bajo las ramas llenas de musgo Mi mano buscó instintivamente la empuñadura de una de las pistolas de duelo que llevaba y la acción desencadenó otra carcajada ronca y musical hurlona pero seductora Distinguí un rostro moreno un par de ojos centellantes una blanca dentadura exhibida en una sonrisa insolente ¿Quién diablos eres? pregunté ¿Qué haces cabalgando a estas horas, Kirby Buckner? Una sarcástica risita parecía burbujear en su voz El acento era extraño y nada familiar Había en él un débil matiz negro pero era tan rico y sensual como el curvilíneo cuerpo de su poseedora En la ilustrosa mata de su tenebrosa cabellera una gran flor blanca destellaba pálidamente la oscuridad ¿Qué estás haciendo aquí? pregunté Estás a mucha distancia de cualquier cabaña de negros y no te conozco Llegué a Canán después de que te marchases respondió ella Mi cabaña está en el Tularusa pero me he perdido mi pobre hermano se ha hecho daño en la pierna y no puede andar ¿Dónde está tu hermano? pregunté inquieto Su perfecto inglés me resultaba turbador acostumbrado cuando estaba al dialecto de los negros Lejos, en los bosques muy lejos contestó al tiempo que señalaba hacia las negras profundidades con un movimiento ondulante de su flexible cuerpo más que con un gesto de la mano sonriendo atrevidamente al hacerlo sabía que no había ningún hermano herido y ella sabía que yo lo sabía y se reía de mí pero en mi interior se alzaba un extraño torbellino de emociones enfrentadas nunca antes le había prestado atención a ninguna negra o mulata pero esta muchacha cuarterona era distinta de todas las que había visto sus rasgos eran tan regulares como las de una mujer blanca no hablaba como una mujer sola cualquiera y con todo tenía algo de bárbaro tanto en la clara seducción de su sonrisa como en el brillo de sus ojos la desvergonzada posa de su voluptuoso cuerpo cada gesto y cada uno de sus movimientos la apartaban del comportamiento normal de las mujeres su belleza indómita no estaba sometida a ley alguna estaba hecha más para enloquecer que para calmar para hacer que un hombre se volviese ciego e inconsciente para despertar en él todas las pasiones desenfrenadas que he heredado de sus simiescos antepasados a duras penas si puedo recordar como desmonté y até las riendas de mi caballo la sangre me latía sofocadamente en los pómulos mientras la miraba lleno de sospechas y fascinado al mismo tiempo ¿cómo conoces mi nombre? ¿quién eres? con una provocativa carcajada me tomó la mano y me hizo penetrar más en las sombras fascinado por las luces que brillaban en sus oscuros ojos apenas fui consciente de lo que hacía ¿quién no conoce a Kirby Buckner? río ella toda la gente de Canaan blanca o negra habla de ti ven, mi pobre hermano está ansioso por verte y río maliciosa y triunfante ese descaro sin disímulo alguno fue el que me devolvió la cordura su cínica burla rompió el encanto casi hipnótico en el que había caído me paré en seco apartándole la mano gruñendo ¿en qué juego del demonio andas metida mujerzuela? instintivamente la sonriente sirena se convirtió en un gato de la jungla enloquecido por la sangre en sus ojos ardieron llamas asesinas sus rojos labios se contorsionaron en un rugido y ella retrocedió de un salto lanzando un agudo alarido el ruido de unos pies desnudos lanzados a la carrera respondió a su llamada la primera y débil luz del amanecer penetró por entre las ramas revelando a mis atacantes tres flacos y gigantes negros vi destellar el blanco de sus ojos el brillo de sus dentaduras el reflejo del acero desnudo en sus manos mi primera bala le atravesó el cráneo al más alto de los tres haciéndole caer muerto en plena carrera mi segunda pistola emitió un chasquido de algún modo el percutor solo había rozado el cartucho la arrojé a un rostro negro y mientras este caía, medio aturdido desenvainé mi cuchillo Bowie y me enfrenté al otro paré su golpe y mi respuesta le desgarró los músculos del vientre gritó como una pantera de los pantanos y trató salvajemente de aferrar la muñeca con que yo sostenía el cuchillo pero le golpeé la boca con el puño izquierdo y sentí sus labios partirse y sus dientes hacerse pedazos bajo el impacto mientras se retrocedía tan valiente su cuchillo moviéndose a ciegas antes de que pudiese recobrar el equilibrio ya me había lanzado sobre él y con el cuchillo le alcancé bajo las costillas lanzó un gemido y resbaló en un charco de su propia sangre cayendo al suelo gira en redondo buscando al otro estaba poniéndose en pie la sangre corriéndole por la cara y el cuello mientras saltaba hacia él lanzó un grito de pánico y se sumergió ruidosamente entre los matorrales la muchacha había desaparecido cuento narrado por José Luis Cruz García alias El Abuelo Kraken contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba elabuelocraken o por medio de Facebook por la cuenta elabuelocraken correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma por favor visita mis redes sociales y coméntamelo hasta la vista